de una noticia bonita y positiva durante toda esta emergencia porque la Alcaldía de Bucaramanga de la mano con el Instituto de Cultura Municipal desarrolló una iniciativa que mantiene activas las historias y la memoria de los adultos mayores para quienes quieran contar y escuchar historias sin necesidad de salir de sus casas. Esta iniciativa pues está disponible para que los adultos que en este momento deben estar en confinamiento hasta el próximo 31 de mayo no se sientan solos y puedan a través de las redes sociales y de los medios digitales contar sus historias pero también escuchar las opiniones que tienen los ciudadanos. Ahora los abuelitos bumangueses tendrán la oportunidad de contar sus historias como los viejos tiempos para distraerse y asimismo les podrán leer cuentos a través de llamadas. Se trata de una campaña de la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. En esta campaña buscamos llamar a las personas adultas mayores que se encuentran en casa para leerles poemas, cuentos y relatos. Yo te leo, tú me cuentas, una iniciativa pensada exclusivamente en personas de tercera edad. Además buscamos por medio de estas llamadas quedarnos con esas historias que nuestros abuelos tienen para contarnos porque su memoria es importante. Para inscribirse debe ingresar a www.imct.gov.co. Posterior seleccionar la imagen de Yo te leo, tú me cuentas. Se abrirá un comunicado. Busque el botón para abrir el formulario. Finalmente inscríbase o inscriba a su abuelito. Y en el parque de Cisabita fueron auxiliados por familias del sector una pareja de esposos y su bebé de tan solo un año, quien habían quedado desorientados y sin comunicación por siete días. Más de 100 personas los estaban buscando. Perdidos entre el páramo de Santurbán y el parque de Cisabita, sobrevivió la pareja de esposos y su hija, una bebé de un año de edad. Los primeros auxilios los recibieron de los habitantes de la vereda Carrizal de Cisabita en Cucutilla. Informaron que la mujer estaba muy débil. Las autoridades de inmediato se desplazaron hasta este lugar y le ofrecieron toda la atención médica necesaria. Durante todos estos días, más de 100 personas en terreno llevaban buscándolas y se habían organizado por cuadrillas de búsqueda en los municipios de Pamplona, Mutisco, Asilos, Cucutilla y Beta Santander.